RUTAS MERINDADES Vamos a intentar subir hoy Ahí al Castro Balnera Nada, si queréis ver cómo era este vídeo Pues ya sabéis, quedaros aquí ¡Gracias! 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 que os hayan gustado esas pistas de allá arriba hacia Cantabria, vaya locura chaval, vaya maravilla. Nada, ahora hasta abajo corriendo un poquito para que se haga más rápido. Bueno amigos, como ya estáis viendo estamos descendiendo ya de esa zona de la canal del Castro Valera y vamos a dar por finalizado ya este vídeo, nos acercamos a la zona del Bernacho a coger el coche. Nada más, espero que os haya gustado, agradecer como siempre a esta buena gente que se suma siempre a las rutas, se lo agradezco de veras y nada, muchísimas gracias a vosotros por estar ahí, por ver el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo sobre rutas maritales. Muchas gracias y adiós.